Bueno amigos, vamos a hablar ahora sobre Lovecraft. ¿Qué decía sobre el miedo? Lovecraft es uno de los referentes mundiales en el género del horror, y su legado continúa hasta hoy, sobre todo su concepción del miedo. Lovecraft, más conocido como H.P. Lovecraft, o su nombre completo Howard Phillips Lovecraft, nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, un estado de Estados Unidos. El escritor estadounidense dejó un legado imborrable en el género del horror con sus mitos de Cutler, una mitología propia que sigue fascinando a lector y a sus escritores hasta el día de hoy. Cabe señalar que él no publicó ningún libro, aunque hoy un día vemos en librerías sus relatos, pues son recopilaciones, ¿por qué? Pues porque son cortos y se publicaban en revistas que les llamaban Pulp, una de ellas era World Tales, si no es que la única. Así que fue muy discreto, fue muy corto su carrera, digamos, o muy fugaz, digamos. Pero pues su fama fue meramente póstuma, o es meramente póstuma. Y bueno, pues dice, sin dudas fue uno de los autores ¿Qué más profundizó sobre los miedos humanos frente a lo desconocido? En este artículo cuentan qué pensaba Lovecraft sobre el miedo y cómo fue su evolución hacia él. A ver, el crecimiento de un referente. Desde su infancia, Lovecraft demostró ser un niño prodigio, sumergiéndose en la lectura de poesía a los dos años y comenzando a escribir a una edad temprana, a los 13 años. Fundó la agencia de detectives de Providence y a los 15 años ya había redactado su primer relato, la bestia en la cueva. Sin embargo, la desvivencia de su abuelo en el 1904 sumió a Lovecraft en una... o la falta de su abuelo, digamos, para que se entienda bien, ¿no? Sumió a Lovecraft en una profunda melancolía, llegando incluso a contemplar, ahora sí, el desvivirse, ¿no? Su inacta curiosidad intelectual lo ayudó a superar este oscuro momento y lo llevó a explorar nuevos horizontes en el mundo de la literatura. Con los años, se transformó en uno de los referentes del horror, siendo destacado por autores de talla mundial como el maestro del horror Stephen King o la argentina Mariana Enríquez. En su ensayo, El horror sobrenatural, en la literatura, Lovecraft planteó que el miedo a lo desconocido es la emoción más antigua y poderosa de la humanidad. Esta idea se refleja claramente en su obra El color que cayó del cielo, donde explora el horror cósmico a través de entidades del espacio exterior que llegan a la Tierra con un meteorito. Lovecraft evitó describir directamente a estas entidades y optaba por mostrar sus efectos en el entorno y en los seres humanos, y así creaba una atmósfera de desconcierto y misterio que deja una profunda impresión en el lector. El gran hallazgo de Lovecraft en este relato radica en su habilidad para transmitir el horror cósmico a través de la sugerencia de la ambigüedad, al evitar antropomorfizar las criaturas del espacio exterior. Lovecraft logra crear una sensación de extrañeza y alienación que es fundamental para el impacto de su obra. En palabras del propio Lovecraft, el más antiguo y más fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido, y es precisamente este miedo a lo desconocido lo que alimenta el horror en sus relatos. El estilo literario de Lovecraft, caracterizado por su abundancia de adjetivos y su retórica excesiva, puede resultar desafiante para algunos lectores contemporáneos. Sin embargo, su capacidad para crear mundos oscuros y perturbadores, habitados por seres cósmicos más allá de nuestra comprensión, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos escritores de horror modernos. Bueno, pues hasta aquí la nota esta, aquí me encuentro otra que habla de Lovecraft, donde noticen esto, bueno, tanto su nacimiento como su deceso en 1937, él nace en 1890 y deja parte de este mundo en el 1937, no logró publicar ningún libro en vida, como les decía, sus cuentos aparecían en revistas pulp, como War's Tales, su fama es enteramente póstuma, así que bueno, pues como ven, pues bastante trágico, ¿no?, que todo su trabajo no haya, él no haya visto cosechado su esfuerzo, ¿no?, él no disfrutó de, pues, todo el dinero que deja, y pues bueno, para colmo, pues, no tuvo hijos, ¿no?, o sea, tampoco no hubo hijos que, que, pues, que tuvieran ese esfuerzo de él, ¿no?, pero sin embargo, pues unos compañeros como el círculo de Lovecraft, ¿no?, así es, así que aquí hay algo que él escribió, que dice, la más antigua y más fuerte emoción de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más fuerte tipo de miedo es el miedo a lo desconocido, escribió Lovecraft en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, este era interesante ver ese ensayo completo, ¿no?, ¿qué dicen ustedes?, aquí menciona otra vez el color que cayó del cielo, y como les decía, desarrolla ese miedo a lo desconocido a través de la entidad o entidades del espacio exterior que parecen haber llegado con un meteorito, nunca son descritas directamente y sabemos de ellas a partir de los efectos que causan en las cosas, personas o animales que se encuentran a su paso, el delicado sabor de las peras o las manzanas fue reemplazado por un amargor furtivo y repugnante, de manera que incluso el bocado más pequeño producía un asco duradero, el gran hallazgo de Lovecraft en este cuento no solo consiste en trabajar el horror a partir de la sugerencia, sino hacer que la criatura del espacio exterior no sea antropomorfizada, esta entidad está tan fuera de nuestros parámetros que es mejor no humanizarla en la representación, Lovecraft, a quien en su escritura nunca le faltaron adjetivos ni exceso retórico, descubrió que el color que cayó del cielo, que el horror cósmico, ese solitario extraño mensaje de otros universos y de otros reinos de materia, energía y entidad actúa precisamente por la nuestra capacidad, incapacidad, para entender las fuerzas que están allá afuera. Sí, o sea, se aprovecha, me imagino, este estilo es como aprovechar que no podríamos comprender una criatura fuera de nuestra, ahora si valga la redundancia de nuestra comprensión, pues no podemos comprender algo que no, que no vamos a comprender algo que no podemos comprender, así que por eso es que si un día cayera con la ayuda de un meteorito algo extraño que contamine el agua, por ejemplo, la vegetación, pues no te das cuenta, del mismo tema que les he hablado, precisamente esta teoría reciente acerca de que los criptoterrestres pues ya estuvieran, si ya están entre nosotros, pues no lo notamos, ¿no? Así que bueno, es bastante relevante y bastante actual, su teoría de Lovecraft, sus planteamientos, así que bueno, con esto queda demostrado que, pues aparte de un genio para poder narrar, para poder hacer relatos, pues bueno, parece que tiene mucha razón, en ciertas cosas que plantea, si no es que en todas, ¿no? Bueno amigos, ahí está Lovecraft, un video más de Lovecraft, ya verán muchos más de él aquí, muchas gracias por su colaboración, por su like, por suscribirse y poner campana, y por comentar, hasta la próxima, nos vemos muy pronto por acá. ¡Gracias!